El cantante de 23 años de edad fue rechazado por un afán en pleno backstage de una de sus presentaciones. No inventes, ¡qué mala experiencia! En un video que se corrió por las redes sociales se aprecia como aparentemente Christian Nodal le quería dar un beso en los labios a una de sus admiradoras, pero esta le volteó la cara y mejor, decidió abrazarlo. Ah, pero como dicen por ahí, las redes no tienen piedad y los internautas no dejaron pasar la oportunidad de dejar su opinión. Ni regalado lo quieren ya, se ve claro, hasta ella pone la mano y aleja su cara, es obvio mi gente, ella lo evita. No hombre, pero Belinda no se escapa de ser parte de las múltiples críticas que recibe el intérprete de botella tras botella, pues la culpa de haber sido la causante de que Nodal luzca con un rostro poco agradable. Parece que cerrar el ciclo con Belinda lo dejó un desastre total, quedó más traumado con el quiebre con Beli. Él no está normal, la separación le dio duro. Fueron algunos de los comentarios por parte de los fans, ¡chale! Y es que ahora con ese cambio de look, el mexicano solo se ha ganado las burlas de algunos usuarios que incluso lo comparan con el cantante de reggaetón, Jay Balvin, pues se pintó su cabello del mismo tono que lo tiene el colombiano. Algo que ocasionó que hasta el mismo Balvin se burlara de él. El intérprete de Ahí Vamos publicó una fotografía en su Instagram oficial, donde preguntó si existía alguna similitud entre él y el sonorense. Y entre los comentarios, el que recibió las peores críticas fue el pobre de Nodal. Ninguno tiene a Belinda, no te vayas a tatuar la cara. Jay Balvin aún no se tatúa a Beli, jamás. Balvin otro nivel. ¡Ay, nanita! Esto se puso color de hormiga. Lo peor es que a pesar de que el colombiano dijo que todo había sido una broma, el intérprete de Adiós Amor no se quedó callado y le respondió de una manera tajante a su colega, provocando que minutos después, José publicara un video utilizando un filtro con el nombre de Belinda en el rostro. ¡No manches! Ni porque ya está más que terminada la relación entre los Nodellis. La güera sigue estando presente en la vida de Cristian Nodal, pues pareciera que él aún la lleva tatuada en la piel. ¿Qué opinas? ¿Crees que por culpa de Belinda, Cristian Nodal ya no es el mismo de antes y luce un poco extraño? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. ¡Es ahí online!